Ok, mi gente, es momento de hablar sobre Riverdale y vamos a hablar sobre quién podría ser el mejor villano de toda la serie. Si me lo preguntan a mí, hasta el momento, el mejor villano es Penelope Bloso. Si quieren que dé mi explicación o con exactitud por qué creo que es ella, me lo dejan en los comentarios. Pero tenemos a Percival Pickens, que puede ser el mejor villano de toda la serie. Básicamente tiene el poder de decirle a la gente, mira, tírate un peo, la gente se va a tirar un peo. Mira, anda a orinar y tú vas a orinar. Además, como que tiene también poderes cíticos, porque notamos de que se dio cuenta de que Jughead puede leer mentes. Y esto puede ser un gran conflicto para el pueblo de Riverdale, porque lo puede manipular a su antojo. Y esto lo hace bastante peligroso. Es más, me atrevo a decir de que si Percival Pickens puede ser inmortal o sus descendientes pudieron estar detrás de la muerte de Abigail. Quizás utilizaron este mismo poder de controlar a las personas, de decirle, vamos a matar a Abigail simplemente para quedarse con el paladio o tener más control sobre el pueblo de Riverdale. Y Abigail todavía no sabe esto, porque básicamente a las personas que vio que la estaban matando eran los descendientes de los chicos, de Archie, de Betty y de Jughead. Ay, Dios mío, esto es un destaque definitivo. Así que este personaje tiene muchos misterios. No sé cómo lo vayan a manejar. Según el avance que vi, creo que va a manipular también a Kevin. Incluso le va a pelear la custodia a Tony por el bebé Anthony. Se tienen muchas sorpresas. Déjame en los comentarios si tú crees que Percival Pickens es un hombre a temer. ¿Cuál crees tú que es el villano más poderoso de Riverdale? ¡Y Dios mío, esto se está poniendo que arde y más sabroso! Me encanta esta temporada. No me importa lo que digan. Que la gente sufra al que no le gusta la serie. El que no le guste la serie, que se aguante o que no la vea porque les encanta criticar a la serie. Pero tú revisas y los únicos videítos que le funcionan son los de Riverdale. ¡Hashtag! Para que te duela Riverdale sigue con vida. Y no me importa. No me importa si llegas a la temporada 7. Lo que sabemos es que ya los actores están satisfechos con su trabajo. Están contentos. Y cuidado, nos salen con una sorpresa y tenemos temporada número 8. Pero yo estoy contento con toda la evolución que ha tenido la serie hasta el momento. Y yo sé que todos los fanáticos de la misma conocemos el contexto de lo que se trata Riverdale. Además, ni siquiera han ido para la calle donde yo vivo. Ahí sí es verdad que la gente vive en un chisme. Ahí matan gente todo el tiempo. Se quitan el marido entre sí. Y en Semana Santa no comen carne porque es pecado. Ahí yo no sé nada de un desnalgue. Déjame tu opinión en los comentarios y dime cuál tú crees que es el villano más poderoso de Riverdale o el más peligroso.